Si los enfermos recibieron sanidad a través de la cirugía y curación en el hospital, entonces no terminará porque los doctores hablarán y la precaución para los enfermos anteriores. Supongo que un enfermo tenía un cáncer de pulmón y entonces antes de hacer la cirugía, el médico confirmará la costumbre mala sobre su costumbre de fumar y beber o también la historia de enfermedad familiar. Después hacer la cirugía, aunque curaba y dirá precaución, es decir, no debas fumar más, no debas fumar más. No debas fumar más y ni tomar mucho alcohol, etcétera, etcétera. Es decir, antes de la cirugía y operación y confirmar la causa de la enfermedad. Además, después de curación, los enfermos debían cambiar su costumbre anterior porque aunque recibió la sanidad a través de la operación y si viviera continuamente con mala costumbre, entonces vendría a tener la misma enfermedad otra vez. Aunque los médicos tienen gran talento y aunque sanaba bien, pero los enfermos no guardaban la precaución de los médicos, entonces vendría a tener otra vez la enfermedad. En la vida cristiana también. Y el pastor principal nos dijo siempre sobre la causa de la enfermedad y tribulación en nuestra vida con su palabra y enseñanza. También nos enseña cómo podemos ser liberados de la enfermedad y tribulación y cómo podemos tener el gozo y la felicidad y cómo podemos ser liberados de la pobreza. Y tener la bendición financiera y luego nos sanó con su poder y nos dio la vida pacífica y feliz y bendecida. Es decir, el pastor principal ya explicó suficientemente y luego nos ayuda más activamente porque cuando no tenemos suficiente fe, cuando no tenemos suficiente práctica, el pastor principal llenó la mayoría de justicia al lugar de nosotros y con su oración sanaba a nosotros. Y luego nos pedía otra vez, después de ahora, y nosotros debemos guardar los mandamientos de Dios Padre para que no tengamos más enfermedad ni tribulación. Es decir, nos sanaba. También nos daba la precaución para tener la vida sana espiritualmente. Es decir, no tenemos la libertad, carnal, hasta la venida del Señor Jesucristo. Nosotros debemos mantener nuestra felicidad y salud. Guardando los mandamientos de su Padre y el pastor principal, nos enseñó esto. Y los desobedientes tendrán la salud continuamente y trabajarán fielmente para el reino de Dios y tendrán la vida de agradecimiento y prosperar su alma. Pero los desobedientes, después de recibir la sanidad de Dios, solamente agradecían por un momento y asistirían por un momento a la iglesia. Pero tras el tiempo, se mutaran, no oraran y se enojaran continuamente y lucharan entre los hermanos por lo que volverán a tener la enfermedad. Jesús también, después de sanar a un enfermo de 38 años en el estanque de Bethesda, y dijo ayer, Juan capítulo 5, versículo 14, después le halló Jesús en el templo y le dijo, Mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. En cuatro libros de evangélicos de Jesús, y Jesús siempre decía, después sanar a los enfermos, y después tú no debas hacer así, 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 y luego debes compartir el testimonio con otros hermanos, y especialmente no peques más. Así, eso se enseñaba a los enfermos, después sanarlos. En este gobierno, muchos miembros reciben la Sainá Divina, y tenemos bastante testimonio de la Sainá Divina en nuestra iglesia, y eso ustedes no deben olvidarse de agradecimiento y gracia, y eso deben despojarse de la falsedad y pecado, para tener la vida feliz y espiritual. Hoy, especialmente, yo explicaré, para los que fueron liberados de los demonios y de los espíritus malignos, yo enseñaré cómo ellos deben hacer después de la libertad. Ellos deben vivir, conforme la palabra del Padre, para que ningún demonio pueda entrar dentro de su cuerpo otra vez. Además, y los pastores, no solo los endemoniados anteriores, sino también los miembros y líderes y pastores deben oír este mensaje, para que puedan cuidar bien a los endemoniados. El pastor Pespa nos dijo que los líderes celulares también deben tener un poder para echar fuera a los demonios. No líderes de zona, no líderes distintos, no solo los pastores, sino también líderes de celular también. Líderes celulares es un líder de un grupo más pequeño en la organización de la iglesia, aunque no tienen la posición tan alta, este líder celular también debe tener un poder para echar fuera a los demonios, para cuidar bien a sus miembros celulares. El pastor Pespa nos dijo así. Aunque ustedes no es el espíritu, pero ustedes algún día entrarán en el espíritu, eso con esta confianza, ustedes deben cambiar, eso con esta esperanza, oigan este mensaje. Otros miembros normales también, porque este mensaje no para los endemoniados anteriores, sino también para todos ustedes, porque nosotros vivimos en el mundo lleno de pecado y de tinieblas, eso y oyendo este mensaje, usted debe entender qué deben hacer para proteger a sí mismo contra los diáboles, satanás y demonios. Además, no solo proteger a sí mismos, sino también deben tener un poder y hasta que diáboles, satanás y demonios pudieran tener un temor de ustedes mismos, gracias a la luz de ustedes. Este mensaje ya predicó el pastor Pespa en 1989 en el tema sobre demonios y aguas. También el pastor Pespa nos explicó muchas veces sobre el mundo de espíritus malignos. Basando con este sermón, el pastor Pespa yo predicaré hoy. Mateo capítulo 12, versículo 43. Dijo, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Demonios y salió del cuerpo del ser humano, es decir, con el poder de alguien y en el nombre del Señor y sacó ese demonio del cuerpo del endemoniado. Entonces, este demonio buscará otro lugar para entrar otra vez. Si no puede entrar en otro cuerpo, sufriría gran dolor. Y a través del pastor Pespa nosotros podemos aprender esto. Jesús también dijo la misma cosa. Eso Jesús dijo, cuando el espíritu inmundo sale del hombre y anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Esta es la palabra de Jesús. Porque los demonios pueden descansar dentro del cuerpo del ser humano, pero después de salir del cuerpo y no podrán tener descanso y eso sentirán gran dolor. Eso buscará otro cuerpo. Y el pastor Pespa nos dijo con parábola, porque fuera del cuerpo del ser humano y el demonio sentirá gran dolor como si estuviera a solas en el desierto en medio de la ventisca. Eso sentirá gran frialdad y dolor. Los demonios para liberarse de este dolor. Ellos deben entrar dentro del cuerpo del ser humano. Si no sentiría gran soledad y frialdad y sufrimiento. Entonces, para descansar, ellos quieren entrar más rápidamente dentro del cuerpo del ser humano. Y nosotros también, supongamos que estemos en el medio de desierto, tan frío, entonces nosotros también buscaremos un lugar de descanso. Pero, demonios también, ellos no quieren vagabundar. Eso, para tener descanso, ellos siempre buscan un cuerpo sucio. Para entrar dentro del cuerpo del ser humano, ellos siempre buscan. Pero, a cualquiera gente, no podría entrar. Es decir, para entrar dentro del cuerpo del ser humano, necesitaba un requisito. Había una condición, hay una condición. Es decir, debía ser un lugar seco. Un lugar que no tiene agua. Y eso Jesús dijo. Y anda por lugares secos. Es decir, demonios. Aborece agua. Hermanos, entonces, ustedes deben guardar las aguas suficientemente en su casa. No quiere decir agua natural, sino agua espiritual. ¿Qué es agua espiritual? Es el agua de la vida que puede dar la vida a nosotros. Es decir, a la palabra de Dios. ¿Verdad? Luz, bondad, justicia, amor. Todas esas cosas pueden ser aguas espirituales. En otras palabras, y demonios, siempre busca un lugar seco. Es decir, un lugar donde no es la palabra de Dios. Es decir, siempre busca la falsedad y suciedad. Demonios son sucios. Por lo que siempre quiere estar en el lugar sucio. Idolatría, adulterio, por el caso de inmunidad, homicidio y odio, arrogancia, pecado. Eso siempre quiere estar dentro del cuerpo de los pecadores. Estos pecados son los sucios. No quiere decir una suciedad de su casa. Pero eso, los endemoniados no quieren limpiar su casa. No quieren lavar sus cuerpos. No quieren ducharse. Pero ahora no quiero decir la suciedad natural, sino la suciedad espiritual. Es decir, la falsedad y pecado y idolatría, odio, adulterio, pornicación, etcétera, etcétera. Y arrogancia también. Y son los que Dios aborece. Si tiene estas cosas en su corazón, entonces, será un lugar sucio. Al contrario, y diábolos aborece y tiene temor de agua y de fuego. Y es porque si demonios caen en agua y fuego, entonces perderán su fortaleza, su fuerza. A veces expresamos que demonios mueren, pero no quiero decir la muerte, carna, porque ya demonios son los que murieron antes, habían muerto. Pero ¿por qué expresamos la muerte de demonios? Por ejemplo, un deportista, un populista, tiene una gran lesión en su pierna, entonces nosotros expresamos que él murió en la vida deportista. Y así, nosotros expresamos que demonios mueren cuando se tocan en el fuego y agua. Eso ellos no quieren caer en el agua y fuego. Eso, ellos no quieren entrar en el lugar lleno de agua, espiritual. Entonces, ¿qué es fuego ahora? El fuego es el fuego del Espíritu Santo. Génesis se expresa sobre este fuego del Espíritu Santo. Después de ser expulsado a Adán, y Dios Padre preparó una espada encendida, que se revolvía por todos lados, y con esta espada encendida, Dios Padre guardaba el huerto de Edén. Entonces, ¿contra qué debía guardar el huerto de Edén? Contra la potestad del aire, diablo Satanás. Aquí la espada encendida significa una espada que compuesta con fuego y tiene una forma de como un molino de viento y por fuera está cubierto de fuego del Espíritu Santo. Y por dentro de este fuego había una espada que se rota. Además, causa gran ruido, tan horrible, tan fuerte. Eso, tan solo oír este ruido, y diablo Satanás y espíritus malignos sienten gran miedo, porque si se toca con este fuego, entonces perderá su fuerza. Esta espada puede huir, puede sentir el movimiento de los espíritus malignos y Satanás y diablos, y por lo que pueden guardar perfectamente el huerto de Edén, porque dentro del huerto de Edén hay un árbol de la vida, por lo que Dios Padre quería guardar este huerto de Edén. Nuestra vida también, si reciben la protección con fuego del Espíritu Santo, entonces diábolos atrás no pueden tocar a nosotros. Eso debemos mantener en la llana del Espíritu Santo. Y así se toca con fuego del Espíritu Santo. Entonces diábolos y demonios perderán su fuerza, y esos tienen temor de agua y fuego. Eso pasó lo principal, nos dijo que para cuando expulsamos a diábolos del cuerpo, debemos lanzar a ellos en el agua, en el fuego. Entonces estos demonios no podrán volver al cuerpo, del demonio anterior. Pero entonces, todas las personas pueden expulsar esto, para esto deben tener el poder de Dios, deben vivir según la palabra de su Padre. Entonces demonios obedecerán a estas personas. Además, el pastor principal nos enseñó, y cuando oramos para sacar al demonio, no debemos cerrar nuestros ojos, sino debemos abrir nuestros ojos. Mirando el ojo de endemoniados debemos mandar, porque desde los ojos puede salir una luz espiritual, para vencer a los espíritus malignos. Por lo que endemoniados no quieren ver a los ojos de los hombres de Dios. Además, si muestra la foto del pastor principal, y los endemoniados no quieren ver, porque tan solo ver la foto del pastor principal, tan solo ver los ojos del pastor principal, y debido a la luz tan fuerte espiritual, y los demonios, sienten gran temor. Eso en nuestra iglesia, cuando expulsamos los demonios, a veces usamos la foto del pastor principal. Ustedes también, si viven, según la palabra de su Padre, si viven en medio de la luz, entonces a través de sus ojos, desde sus ojos, saldrán las luces espirituales entre demonios, y diablos satirán, tendrán miedo. En la vivencia de hoy, y demonios andaban por un lugar seco, buscando de reposición, y no lo hallaban. Hace 12.000 años, Jesús dijo así, pero hace 12.000 años, era súper difícil, para buscar un lugar seco, y lugar, y es decir, perdón, era muy difícil, para buscar un lugar sucio, porque la gente no comenta gran pecado. Además, demonios quieren estar dentro del cuerpo, de idolatras, porque idolatras siempre adoran a los ídolos, es decir, adoran a los demonios, porque demonios quieren ser respetados, y servidos, por lo que siempre busca a los idolatras. Eso, si no hay mucha idolatría, entonces, demonios no pueden buscar un lugar perfecto, para entrar. Eso, antes, el pastor principal nos dijo, que expulsando a los demonios, y el pastor principal estaba expulsando a muchos demonios, y eso, desde varios lugares de Corea del Sur, muchos endemoniados, fueron llevados al pastor principal. Eso, cada vez que venía al pastor principal, echaba afuera. ¿A qué momento? Un demonio, pido al pastor principal, por favor, no me envíes a Corea del Norte, porque Corea del Norte, es un país de comunismo. Los comunistas prohíben, a todos los dioses, porque, ningún comunista, y adoran a los ídolos. Es decir, no tienen religión. Eso, tampoco demonios, no pueden ser liberados, no pueden ser adorados. Eso, los demonios no quieren ir al Corea del Norte. Y así, demonios también, quieren ser adorados. Eso, siempre quieren entrar dentro del cuerpo de idolatra, y cuerpo muy sucio. Eso, pero hace dos mil años, es decir, a la época de Jesús, no podía hallar fácilmente un hombre malo, comparado con actualidad. Es decir, aunque hallaba un cuerpo sucio, ellos no podían entrar fácilmente. Y eso, para entrar dentro del cuerpo, y causaba la maldad y pecado. Es decir, instigaba continuamente, a cometer el pecado más sucio, más serio. Es decir, tardaba mucho tiempo, para entrar dentro del cuerpo. Comparando con hace dos mil años, nuestra vida, nuestra sociedad, muy más sucio. Es decir, hace dos mil años, era muy difícil. Pero estos días, en la actualidad, hay muchos lugares secos espiritualmente, es decir, porque mucha gente comía demasiado pecado, y tiene el corazón muy sucio, y eso, y los demonios pueden hallar fácilmente, un lugar para descansar. Por ejemplo, y ahora ha cambiado nuestra sociedad. En el caso del campo, también ha cambiado. Ha sido más malo. Y eso, la cultura de la vida, ha cambiado mucho. Y el pastor Pesón, no se explicó con parábola, porque hace 40 años, y en Corea del Sur, en el campo, y no había la puerta principal, no había vallas, porque no había ladrones. además en el campo, y la gente iba a trabajar en el campo desde madrugada, hasta la noche, y eso, en la casa no había gente. pero había muchos mendigos, y algunos mendigos visitaban esta casa, donde no había ninguna gente. Pero esos mendigos tampoco querían entrar dentro de la casa, aunque no había nadie. solamente fuera de la casa, llamó para pedir dinero o alimento. Aunque ellos conocían que no había nadie, eso sí, y la gente actual, y quieren entrar dentro de esa casa vacía para robar, pero hace 40 años no era así. Aunque era mendigo, no quería robar nada. Aunque ellos debían pedir los alimentos y dinero, pero no quería robar. Así comparado con la actualidad, y la gente coreana era tan muy buena, pero ahora ha cambiado mucho. A veces podemos ver en tele diario, porque en el campo se ponen los granos en el patio para secar, entonces algunos malos venían y llevaban esos granos en el camión. Y así nosotros y las personas modernas no piensan en lugar de otro, solamente quieren ganar su propio provecho. Así dentro de 40 años la sociedad ha cambiado. Eso hace 12.000 años, en la época de esos la gente era muy buena comparando con la actualidad, por lo que los demonios no podían buscar fácilmente un lugar de descanso. Eso en la Biblia ese demonio quería volver al cuerpo anterior. Ahora el mundo va siendo más malo y eso no pueden confiar en eso. Toda la casa tiene una puerta principal tan fuerte y tan gruesa. Además la valla siempre va siendo más alto. También ponemos un alambre de púas sobre la valla. Además tenemos un sistema antirrobo y cámara de seguridad para proteger nuestra casa. Eso no es el pecado. Solamente quiero decir que ahora en la actualidad tenemos muchos ladrones y muchos malos en nuestra sociedad, por lo que debemos tener este tipo de sistema. Y así nosotros perdemos la confianza unos a otros y vivimos en el mundo del pecado. aunque tenemos este sistema de seguridad, pero si alguno desconocido visita nuestra casa y normalmente no abrimos nuestra puerta, aunque funciona la visita, nosotros preguntamos muchas para confirmar su realidad porque hay muchos mentirosos enganadores y ladrones y atracos, por lo que no podemos creer. Además, no podemos creer a nuestras vecinas, además, no podemos creer a nuestro miembro de familia, ya que no puede creer sus propios hijos y los padres deben esconder su dinero, sus monedas también en el lugar secreto. después de comprar algo en el mercado y tendrá muchas monedas y cambios, pero a veces algunos hijos roban esas monedas y cambios para comprar algunas galletas, eso los padres deben esconder su dinero entre esposos tampoco pueden creer fácilmente. Cuando pasó el video sobre esto y dijo que los mismos están creyendo unos a otros, pero algunas parejas no creen mutuamente. Además, el mundo está lleno de pecado y eso cuando veamos alguna noticia de crimen y nosotros decimos qué animal, cómo se puede cometer aquel crimen contra otra gente porque en telediario podemos ver muchos crímenes tan serios. Además, la edad de crímenes está siendo más bajo. Es decir, estos días los niños también cometen el crimen y homicidio porque el mundo está lleno de pecado. Eso, ahora hay muchos lugares de descanso para los demonios. Aunque no entra realmente dentro del cuerpo del ser humano. Diablos a veces capturan la mente de la gente mala para hacerles cometer pecado. Además, Satanás también cautiva sus mentes. Los hijos culpian a sus padres y el marido mata a su esposa y también entre los miembros de familia odia. Entonces, ¿cómo se puede tener la agua de la vida en su corazón? La que no tiene agua de la vida en su corazón, ellos tienen lleno, ellos están llenos de pecado. Eso, serán cautivados por Satanás y Diablos y cometen pecado continuamente. Aunque nosotros siempre queremos proteger nuestro cuerpo contra Diablos, Satanás y demonios. Pero a veces siempre mantenemos la atención para proteger nuestra mente contra demonios. Pero a veces aunque demonios no entran dentro del cuerpo del ser humano y Diablos Satanás pueden capturar la mente de la gente y puede hacerles odiar a otros. Todo este odio es la obra de Diablos Satanás. Eso, usted debe estar despierto para proteger su cuerpo, su mente. Eso, usted no debe tener miedo de Diablos Satanás ni demonios y demonios y si no deben despojarse de pecado y latencia pecaminosa para proteger su mente y su cuerpo. La Biblia de hoy dice cuando el espíritu inmundo sale de hombre y anda por un lugar seco buscando reposo y no lo halla, entonces dice volverá a mi casa de donde salí y cuando llega la halla desgupada, varida y adornada. Eso debe vagabundar por muchos lugares. Este demonio no pudo hallar buen lugar. eso volvió y quiso volver a la casa anterior. Aquí la casa no es la casa de él, sino el cuerpo del endemoniado anterior. Es decir, este demonio quiso volver a la casa anterior y el cuerpo del endemoniado será un siervo del demonio y el dueño de ese cuerpo será el demonio porque estando dentro del cuerpo de un ser humano y demonios pensarán como un dueño de su cuerpo. Esto siempre dice este hombre es mío. La Biblia no se enseña así. También a través de escenas del truero podemos sentir esto. es decir, si entra un demonio el cuerpo de aquel endemoniado será de demonio y demonio quiso volver al cuerpo anterior. Cuando volvía y demonio halló y desocupada varida y adornada ¿qué significa esto? desocupada significa que no hay agua dentro del cuerpo. No había agua es decir, no había la palabra de Dios. Salió del demonio por el poder de Dios. Después este endemoniado no podía tener armadura de la palabra de Dios. Todavía tenían naturales pecaminos y pecado. Es decir, si se han librado de demonios entonces deben estudiar la palabra de Dios deben esforzarse por vivir componer la palabra del Padre pero este endemoniado anterior no hacía así. Eso no tenía agua de vida. También dijo varida. Eso significa fue limpiado. Fue limpiada. Barer es decir, varida y limpiada. No quiero decir sobre ser concesión del corazón y limpiada del corazón sino y después de salir del demonio este hombre ha sido normal. Cuando era endemoniado siempre está lleno de miedo y terror pero después de liberarse del demonio ha sido normal. Tiene corazón pacífico. Antes gritaba y tenía una convulsión pero ahora se fue liberado y eso y tiene la vida normal. Eso la Biblia expresa varida. también dijo adornada y después de ser liberado de demonio entonces endemoniados y será recibido la saída divina porque por causa de demonios los endemoniados tienen una enfermedad pero después de ser liberado no tiene este tipo de enfermedad no tenía más herida por lo que la Biblia expresaba él estaba adornada es decir mentalmente y caralmente estaba adornada y varida por lo que diabolos y demonios quieren volver otra vez en ese cuerpo porque estaba desocupada y parecía una nueva casa hermanos y a veces nosotros hacemos una renovación de nuestra casa entonces aunque era casa muy vieja y puede ser puede ser como una casa nueva entonces podríamos vivir más cómodamente y más felizmente así y este endemoniados anteriores también ha sido nueva casa para este demonio porque no porque ha sido normal y no tiene no tiene gran lesión además de esto no había la palabra de Dios eso ha sido más perfecto para los demonios eso estos demonios quieren volver otra vez pero antes entrar ahora este demonio ya tiene una experiencia de expulsión por lo que no quiere ser expulsado más y eso quiere tener una preparación antes estaba sola dentro de este cuerpo era débil eso para estar más largamente quiere ser más fuerte y eso invita a otros demonios más fuertes eso dice a sus compañeros otros demonios yo conozco un lugar más perfecto y eso entramos juntos y así en la biblia y lleva siete demonios juntos y eso entraron dentro de su cuerpo y eso la situación desde demonios anteriores ha sido más peor que antes hermanos cuando está un demonio es muy diferente cuando está siete demonios supongo que un ladrón entró en una casa es muy diferente cuando siete ladrón entran en la casa cuando es un ladrón entonces quieren robar más rápidamente para salir más rápidamente y también tendrán mucho miedo porque el dueño de la casa podría ser muy fuerte eso y no tendrán suficiente tiempo para buscar las ojullas y piedras preciosas pero cuando están siete demonios siete ladrones entonces ellos y tendrán su propio rol para buscar más y tal también tendrán su plan no solo dinero y además no tendrán miedo del dueño de la casa eso a veces matan al dueño de la casa así y este demoniado ha sido más peor por causa de siete demonios y los enfermos anteriores también si vuelve a cometer pecado si se aleja otra vez de Dios entonces tendrá la enfermedad más seria ustedes deben conocer esto hasta ahora yo expliqué con palabra de hoy y cómo demonios podían volver al cuerpo anterior hermanos y este endemoniado y fue cautivado por demonios antes por causa de la razón de pecado aunque fue liberado por un momento gracias a Jesús y luego fue capturado otra vez hermanos nuevamente los demonios para entrar en un cuerpo y necesita un requisito aunque quiere volver y este en la biblia también este demonio aunque quiera entrar en ese cuerpo si no tenía requisito entonces no podía entrar este este endemoniado y hubiera sido hombre de la luz otra vez entonces no habría sido capturado otra vez eso ustedes deben conocer exactamente adónde quiere entrar demonios un lugar seco un lugar donde no está la palabra de Dios un lugar sucio aunque expulsamos los demonios no se terminó para proteger ese cuerpo que debemos hacer primero y los endemoniados anteriores debían armentirse de pecado anterior por las cuales habían entrado los demonios por ejemplo antes fue endemoniado por causa de adulterio y por entonces deben armentirse y luego deben limpiar su corazón de por adulterio por ejemplo deben dejar de ver pornografía y fotosexual y eso cada vez que tenga un pensamiento lúdico y pensamiento sexual deben armentirse inmediatamente y deben llenar su vida de alabanza de palabra de dios y oración también no deben ver otras mujeres otros hombres para proteger su mente si se esfuerza así entonces los demonios no podrán entrar otra vez además cuando estaban endemoniados y cometieron algunas acciones tan violentas por ejemplo y muchos endemoniados injurian insultan y muestran una acción tan mala contra sus vecinos entonces recordando esto ustedes deben armentirse de su acción violenta porque antes golpeaba y insultaba injuriaba a otros vecinos debido a la obra de demonios después de ser liberado no haría así entonces aunque no hará así porque fue liberado de los demonios entonces ustedes deben abrocer este tipo de maldad porque ya que tenía esta gran maldición perdón ya que tenía esa gran naturaleza recaminosa y fue capturado por diablos y satanás y demonios por lo que deben controlar bien su corazón no debe enojarse más no debe irritarse más deben tratar de cambiar más rápidamente debe esforzarse por limpiar su corazón pero algunos no quieren esforzarse solamente agradecer por la libertad entonces podrán tener un problema algunas personas odian mucho a sus miembros de familia y quieren matar con ira enfado y murmuración esos días mucha gente sufren de trastorno explosivo intermitente porque básicamente mucha gente tiene odio y herida del corazón y no quieren perdonar a otros por lo que satanás siempre quiere instigar este corazón y eso recibe la obra de demonios y eso no puede controlar a sí mismo eso aunque sea liberado y no deben mantener más este odio por ejemplo algunos siempre quieren recordar la herida del corazón por el caso del próximo y eso quieren odiar más si tiene este tipo de corazón y miente continuamente no puede ser liberado perfectamente porque diablos y además algunos siempre quieren estar en una situación tan sucia es decir ama la suciedad y ama la oscuridad ambiente oscuro eso esta persona debe cambiar la pirámide también es decir después de ser liberado deben cortar el pecado anterior yo dije un ejemplo de enfermo de cáncer de pulmón después de ser operación si se ha curado entonces si fumara otra vez entonces caería otra vez en la enfermedad y así y aunque sea liberado de demonios si venga perdón y si continúa cometiendo pecado entonces caería en las tinieblas otra vez por eso no puede ser circuncificado santificado por completo inmediatamente pero al menos debe esforzarse y primero no deben cometer en pecado en acción pero ya que tiene una travesa pecaminosa y puede cometer pecado mental en su mente pero cada vez que cometa pecado en su mente debe arrepentirse debe esforzarse continuamente además de esto ustedes deben llenar su corazón del agua espiritual es decir deben estudiar la palabra de Dios y deben crecer su mirada la fe eso primeramente debe oír y leer muchas veces el mensaje de la cura para entender y llenar su corazón del amor y del amor de Dios no solo una vez normalmente los demonios y bloquean a los endemoniados oír el mensaje de Dios eso en el servicio de vigilia de viernes y nos dijo que una ex endemoniada quería oír el mensaje de la cura pero no podía oír bien porque en su corazón sintió gran calor cada vez que oía el mensaje de la cruz pero siempre trataba de oír y luego fue liberada aunque fue capturada sufría más de 40 años y fue liberada para esto y aunque oía el mensaje de la cruz pero después debe ser liberado debe oír continuamente ese mensaje de la cruz para tener armadura de Dios si no podría ser capturado otra vez porque los demonios quieren volver otra vez al cuerpo anterior porque los demonios piensan que su cuerpo es suyo eso pero si toma y si oye continuamente el mensaje de la cruz entonces pueden creer que Dios es mi padre y yo fui liberado gracias a la sangre del Señor de Cristo puede tener una confianza oyendo el mensaje pero luego pueden darse cuenta y pueden sentir y creer además con oración puede arrepentirse y pueden limpiar su corazón a través de santificación es decir no solo sino también deben oír el mensaje de Dios continuamente entonces puede crecer su manera de fe pueden tener más fe además deben confesar que Dios es mi padre y diablo y satanás y demonios no es el sueño de mi cuerpo porque yo fui liberado en la sangre del Señor de Cristo y soy precioso porque soy hijo de Dios además mi pastor principal hizo la oración intercesora para mí y expuso el demonio de mi cuerpo eso estoy seguro con esa confianza deben hacer todo no solo tener ese tipo de confianza sino también deben mostrar su práctica es decir deben oír otra vez otra vez la palabra de Dios también deben hallar su maldad y también deben entender por qué había sido capturado por demonios eso y deben armentirse de este pecado anterior entonces pueden crecer su fe eso diablo demonios no pueden volver a su cuerpo otra vez teniendo la palabra de Dios en su cuerpo en su corazón deben entender y deben sembrar la salvación en su corazón si está armada bien de la palabra de Dios entonces diablo satanás demonios no puede entrar en su cuerpo pero si no está sobre la locura de la fe no está sobre la fe no tiene buena palabra entonces tiene temor no debe tener temor porque el pastor principal está guardando con su oración para proteger nosotros y eso si obedece a la enseñanza del pastor principal entonces no necesita tener miedo pero si desobedece tendrá miedo por lo que la obediencia es muy importante por ejemplo aunque el pastor principal nos protege si se irrita si se enoja si desobedece a la enseñanza del pastor principal entonces tendrá miedo otra vez por lo que para ser liberado de este miedo debe obedecer eso los ex endemoniados deben huir deben participar en el servicio para oír la palabra de su padre también deben participar en el servicio de adoración aunque está en su casa deben huir el mensaje del pastor principal deben huir la alabanza de mamina entonces como se puede demonios puede entrar en su cuerpo hasta que puede tener un cimiento firme de la fe ustedes deben vivir de esta manera es así con su boca siempre deben confesar soy oveja de pastor y el pastor se protege a mí con su poder y esos demonios no pueden entrar en mi cuerpo soy hija y hijo de Dios y el Señor está guardando a mí con su sangre así como memorizando la Biblia ustedes deben confesar continuamente deben oír la alabanza de mamá deben leer la Biblia deben oír el mensaje con casete con mp3 entonces puede guardar proteger su mente eso puede ser protegido por completo hasta lo principal dijo así muy detalladamente nos enseño como podremos expulsar a los demonios y además nos dijo que normalmente los endemoniados tendrán miedo aunque sea liberado porque ya tiene una experiencia de endemoniado por lo que tan solo oír el ruido de la voz de demonios ellos tendrán mucho miedo así el pastor principal siempre piensa en lugar de endemoniados pero los demonios quieren usar ese tipo de miedo es decir cuando tiene miedo y puede entrar más fácilmente a los demonios porque miedo es una evidencia de la falta de la fe eso cuando estudia y oye el mensaje y tiene la fe entonces puede confiar que Dios todopoderoso es mi padre y eso tú demonio no es nada no eres nada y así y con esa confianza puede echar fuera los pensamientos negativos y eso para tener este nivel de fe ustedes deben asistir en varios lugares de adoración y servicio en nuestra iglesia central desde el lunes hasta el viernes hay una reunión de centro de oración por los enfermos eso pueden participar además y en cada grupo celular hay varias reuniones de oración y servicios de miércoles y viernes también los pastores visitan la casa de los miembros también ustedes mismos pueden oír el mensaje del pastor principal con teléfono móvil eso usted no no hace falta que tenga miedo porque diablo satanás y demonios tienen gran miedo del pastor principal eso y huyendo la voz y sermón del pastor principal usted puede echar fuera su demonio su miedo cuando era niña yo debía andar desde mi casa al santuario a veces después de terminar un ejercicio de oración yo debía volver a mi casa sola cuando yo tenía siete u ocho años yo siempre pensaba que yo no soy sola porque el Señor está conmigo y eso yo no tengo miedo y ningún malo puede hacer nada a mí y así yo siempre oraba en mi mente en mi corazón y eso cantando la alabanza yo andaba hasta mi casa entonces yo no tenía ningún miedo gracias a esa costumbre yo no tenía miedo aunque yo andaba en la calle en la noche eso ustedes y entre los endemoniados todavía tienen miedo entonces ustedes deben pensar que el pastor principal ya oró por mí y gracias a la oración y Dios está protegida a mí soy hombre de la luz soy hombre de Dios y así usted debe orar y debe echar fuera su pensamiento negativo los pastores y líderes deben cuidar más cuidadosamente y a los ex endemoniados y deben visitar más 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 veces a la casa de los ex endemoniados para que ellos puedan guardar su mente eso el pastor principal nos dijo que los pastores deben visitar casi cada día a los ex endemoniados preparando este mensaje yo puedo sentir el corazón del pastor principal porque diabolos y perdón demonios quieren entrar dentro del cuerpo del ser humano otra vez primero ellos quieren volver al cuerpo anterior porque entrar en un cuerpo no es fácil aunque vivimos en el mundo lleno de pecado y para entrar en un cuerpo un hombre los demonios deben sembrar primeramente odio y pensamiento negativo y deben hacer tener una ira también deben sentirles una soledad y pensamiento negativo es decir para entrar en un cuerpo y demonios deben sembrar muchos pensamientos negativos y malos por muchos días y muchos años eso y los demonios necesitan mucho tiempo para buscar para hacer un hombre nuevo endemoniado por lo que siempre quieren volver al cuerpo anterior primero eso pastor principal siempre nos pide que los pastores deben visitar la casa de ex endemoniados casi todos los días ya si pastor principal ya oro por ustedes está orando en el monte también además están pidiendo a sus trabajadores pastores para cuidar a los ex endemoniados pero no está contento con esto simplemente para sí mismos también deben vivir conforme la palabra de dios padre aunque pastor principal hizo todo esto pero si comete pecado otra vez entonces demonios quieren volver otra vez y eso recorrando esta enseñanza y los ex endemoniados deben llenar su corazón del agua y del fuego para esto deben oír el mensaje de dios también deben orar evidentemente entonces pueden liberarse de pensamientos negativos cada vez que tengan un pensamiento negativo deben estar fuera huyendo y también deben oír el mensaje de la cruz además de esto deben oír los cielos infiernos etc etc el señor de mi cuerpo no es diablo satanás demonio sino el espíritu mío debe ser el señor de mi cuerpo entonces el padre es mi padre el señor es mi señor ese diablo satanás demonio no puede acercarse a nuestro cuerpo con esa confianza debemos vivir nuestro señor también enseñaba a los ex demonios que deba hacer en la biblia circulando este amor del señor también pastor príncipe está orando en el monte para proteger a los miembros además aunque está en el monte el mismo y pido a los pastores para cuidar bien a nosotros sintiendo este amor del señor y de pastor príncipe y los líderes deben cuidar bien a sus ovejas entonces aunque usted no está en la locura aunque no está en el espíritu puede cambiar más rápidamente para tener el poder de Dios entonces con poder de pastor pues cuidando a las ovejas ustedes pueden mostrar la señal de prodigio y cambiar a las ovejas yo expliqué y qué debe hacer hacer los endemoniados hoy no solo esto y los enfermos anteriores también a través de ese mensaje ustedes pueden conocer qué tipo de vida deben tener quizá algunos no podía recibir la salida de vida hasta ahora entonces a través de ese mensaje usted podrá darles cuenta por qué no podía recibir la salida de vida hasta ahora los endemoniados actuales también por qué no fue liberado todavía no está liberado todavía ante ello expliqué también en el tema de Jehová sanador en este mensaje usted puede hallar la respuesta quiero decir la conclusión en este mundo último mundo está lleno de pecado y esos diablos satanas y demonios para ellos está muy bien muy fácil para hallar un lugar seco pero en este mundo lleno de pecado los también pueden vivir pacíficamente gracias a la enseñanza y protección del pastor principal por causa de idolatría de los padres y por causa de la obra de demonios aunque cometieron gran pecado aunque fue endemoniados pastor principal hizo la oración intereses para liberar a nosotros estoy tan agradecido muchos fueron liberados de tinieblas de demonios y recuperaron la vida pacífica y estoy tan agradecido a pastor principal además después de la divina y pastor principal nos enseñaba que deberíamos hacer para proteger a nosotros mismos estamos tan contentos estamos tan seguros y pacíficos pero no solo esto sino también debemos obedecer más activamente pastor no no está contento tan solo proteger a nosotros sino también nosotros debemos ser queridos espiritual para el reino de dios lucas capítulo 10 versículo 1 y 2 dice después de estas cosas designó el señor también a otros 70 a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir según el orden según la orden de jesús y 70 discípulos visitaban a los pueblos ellos recibieron la oración del señor y enseñaba la enseñanza del señor a los pueblos ellos volvieron y dijeron a jesús lucas capítulo 10 versículo 17 al 19 volvieron los 70 con gozo diciendo señor a los demonios se nos sujetan en tu nombre y les dijo yo veía satanás caer del cielo como un rayo jesús no estaba con 70 discípulos pero jesús podía saber y ver espiritualmente todo y discípulos dijeron que los demonios se nos sujetan se les sujetan en el nombre del señor pero jesús dijo satanás caer del cielo como un rayo porque porque demonios parece perdón y demonios son los soldados de satanás diablos es que satanás daba la fortaleza a los demonios eso cuando expulsamos a demonios a que momento discípulos y expulsaron a ellos a agua y al fuego porque demonios perdieron su fuerza eso jesús dijo yo veía a satanás caer del cielo como un rayo porque cuando expulsamos y debilitamos y demonios y satanás diablos también perderán su fuerza juntos en versículo 19 aquí yo doy hipotesis de huyar serpientes escorpiones y sobre toda fuerza de enemigo y nada os dañará hermanos y creo que para los miembros de min y demonios diñebras no son temerosos porque nosotros sabemos exactamente y entendemos exactamente cómo ellos entraron en el cuerpo del ser humano y cómo podemos echar fuera a ellos cómo podemos proteger a los endemoniados ya entendemos perfectamente también nosotros sabemos el método tener de poder de la luz además pasa por eso está guiando a nosotros y eso nosotros no tener miedo de tinieblas de la oscuridad además de esto nosotros debemos entrar espíritu y espíritu completo para que podamos alumbrar el mundo oscuro en el nombre del señor porque es lo que el señor daba su poder a los discípulos discípulos no son hombres de espíritu pero con gracias al poder del señor ellos podían liberarse podían liberar a los endemoniados eso nosotros también si entramos en espíritu completo entonces más allá de nuestra habilidad con poder de pastor principal nosotros podemos mostrar la señal y produjo eso espero que todos ustedes puedan convertirse en ese instrumento de dios meditando la palabra de hoy oramos juntos bien padre muchas gracias yo expliqué sobre el mundo de espíritu malegro también demonios pastor principal nos enseñó esto además es expulso a los demonios también nos dijo y sobre el método de proteger a nuestro cuerpo otra vez también nos enseñaba y nos ha guiado para que tengamos la luz y el poder de la luz gracias por todo y espero que todos los miembros puedan tener la vida de la luz y la potestad para echar fuera a los demonios y por bendice a todos nosotros gracias por todo en el nombre del señor jesucristo amén